Hoy y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu corazón y con todo lo que agradeces aquí y ahora. Si estás en un lugar segura y te sientes cómoda, te invito a cerrar tus ojos. Quiero invitarte el día de hoy a una práctica de gratitud más libre, en la que puedes darte un espacio para agradecer todo lo que es y todo lo que eres. Inhala y repite conmigo, gracias por... Exhala y dale la bienvenida a cualquier cosa que llegue a tu mente. Inhala y repite conmigo, gracias por... Exhala y agradece una de las cosas que venga a tu mente, si puedes hacerlo en voz alta, mejor. Inhala y repite conmigo, gracias por... Exhala y dale la bienvenida a cualquier cosa que venga a tu mente. Inhala y repite conmigo, gracias por... Exhala y nombra una de las cosas que venga a tu mente. Inhala y repite conmigo, gracias por... Exhala 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 y repite conmigo, gracias por... Inhala, gracias por Exhala y nombra eso que agradeces Inhala, gracias por Exhala y nombra eso que agradeces Inhala, gracias por Exhala y nombra eso que agradeces Inhala, gracias por Exhala y nombra eso que agradeces Inhala, gracias por Exhala y nombra 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 Inhala y nombra Inhala y nombra Inhala y nombra Detente Observa cómo estás Cómo te sientes Cuando estés lista, toma una respiración profunda Y al exhalar, abre tus ojos y disfruta de esta hermosa energía que has creado de ti para ti Gracias hoy, gracias siempre Gracias siempre Llegamos al final de la sesión de hoy Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida De lunes a viernes En todas las plataformas de podcast Completamente gratis Y si quieres conectar más allá del podcast Nos encontramos en Instagram como ArrobaAgradecidaPodcast O puedes escribirnos a Mar ArrobaMardelCerro.com Gracias hoy Y gracias siempre por ser parte de este proyecto Gracias por ver el video